El Aguacero Nenita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua ardiente queda ya muy poco El Aguacero que me está cayendo Nenita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua ardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Que ya no aguanto yo este aguacero Me estoy congelando Que ya no aguanto yo este aguacero Me estoy congelando En la mañana estuve en la quebrada De un baño suave estuve yo gozando En la parranda estuve muy sabroso Y con mi negra estuve sollozando Y con mi negra estuve sollozando Ábreme la puerta mi negra Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando El aguacero que me está cayendo Nenita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua ardiente queda ya muy poco El aguacero que me está cayendo Aguacero que me está cayendo Nenita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua ardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto yo este aguacero Me estoy congelando Que ya no aguanto yo este aguacero Me estoy congelando